Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a hablar de lo que sería el meta actual, ¿vale? Lo que se está jugando después de este último parche, los mejores combinaciones de alianzas y héroes y, lógicamente, cómo contrarrestarlo, sobre todo la gente que está abusando esto partida tras partida. Y como ya habréis visto, como ya habréis notado, como ya habréis intuido, lógicamente, los Warlocks. Gente, desde el último parche se está jugando muchísimo Warlocks, de hecho, prácticamente cualquier combinación con Warlocks tiene buena salida, ¿vale? Se está viendo un montón inventores belicosos con Warlocks, se está viendo caballeros despiedados con Warlocks, se está viendo muchísimo salvaje con Warlocks también, porque así compensamos esa falta de daño que tienen los Warlocks con la bonificación que da salvaje y, además, si sumamos el daño de las globales, que van haciendo más daño por segundo, pues todavía más daño ha aumentado y, luego, además, cualquier otra combinación que lleve Warlock, ¿vale? La global de succionador, porque ya sabéis que cuando hacemos daño con un objeto o con una habilidad nos curamos si estamos cerca de un Warlock. Es decir, cualquier combinación que lleve magos, que lleve casteos en sí, que lleve zonales, funciona muy bien también con Warlock. Lógicamente, no es lo único que se está viendo ni pasa en todas las partidas, ¿vale? Pero más de una vez os habrá sucedido lo que estoy mostrando en la imagen, que nos toca una partida que todo el mundo decide jugar Warlocks. La gente se vuelve loca y todo el mundo va con esta build que no tiene demasiada defensa, que no tiene demasiado daño, pero tiene muy buen sustain y una regeneración de vida muy, muy alta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se está jugando tantísimo Warlock ahora, gente? Pues básicamente porque tiene unidades muy fuertes que están muy metidas en el meta actual. Tenemos, por ejemplo, el Venomancer, que es una de las unidades más top en este momento en Tier 1. No funciona mal en el Erly, ¿vale? A una estrella. No funciona nada mal cuando lo tenemos a dos estrellas. De hecho, podemos meter dos Venomancer, dos estrellas, que funciona bastante bien. Y funciona realmente bien. Está muy rota esta unidad, sobre todo está muy OP cuando conseguimos hacerla a tres estrellas. Pero, lógicamente, no es la única unidad. El Necro es una unidad que siempre ha estado muy tocha. Y ahora se está viendo muchísimo más en este meta. Tenemos Despiedado y tenemos Warlock. Y ya sabéis que tiene el Pulso Mortal que inflige daño en área a los enemigos y encima nos cura a los aliados. Así que más curación. Y, lógicamente, gente, el Shadow Fiend. El héroe por excelencia para hacer counter a unidades que tengan poquita vida y sean muchas. Por lo que puede ser cualquier tipo de invocación. Asesinos que tengamos alrededor que no estén pegando al Shadow Fiend, lógicamente. Porque tiene muy poca vida y tarda bastante en tirar su zonal. Pero es una unidad muy top ahora mismo que se ve prácticamente en todas las partidas. De hecho, varias personas lo suelen llevar. Y la verdad es que Warlock funciona bien con asesinos. Warlock funciona bien con cualquier tipo de frontline. Funciona bien con guerreros. Funciona bien con velicosos inventores. Funciona bien con caballeros. Nos potencia muchísimo la supervivencia a cualquier tipo de casteo o zonales, ¿vale? Si llevamos la global de Warlocks. Y si no llevamos la global de Warlocks o brujos, nos potencia muchísimo la supervivencia a cualquier build de DPS. Como puedan ser asesinos, como puedan ser cazadores, como puedan ser trolls. Como ya he dicho al principio, no es lo único que se está viendo, gente. Despiedados caballeros sigue funcionando bastante bien. Los asesinos están pasando por un momento bastante fuerte. Y siempre tenemos las builds sólidas, gente. Que si el juego se enfoca de manera que podemos ir subiendo los niveles de los héroes y consiguiendo globales que los potencien, también nos van a funcionar bien. Pero bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre lo que es más común en estos momentos. Que ya lo hemos mencionado. Y lógicamente, ahora tenemos que hablar cómo contrarrestar esto, gente. Para toda la gente que partida tras partida os estéis encontrando con gente que juega esta alianza de Warlocks o brujos, ¿vale? Vamos a hablar sobre cómo contrarrestar esta estrategia y cuáles son sus puntos débiles. Lógicamente, cuantos más brujos lleven en esa estrategia, más vamos a poder contrarrestarla. Ya que lo que vamos a mencionar en este vídeo son cosas que hacen daño a los brujos. Lógicamente, si solo llevan dos brujos, pues sí, vamos a poder contear esos dos brujos. Pero hay que tener en cuenta que tienen muchísimas más unidades que van a hacer otras cosas diferentes. Si llevan cuatro brujos van a ser más susceptibles de que les podamos contrarrestar con estas estrategias. Y si llevan seis brujos, lo mismo. ¿Cómo funciona la build de brujos, vale? ¿En qué radica su poder? Lógicamente, lo que tienen que hacer es cargar el maná lo más rápido posible para poder tirar sus habilidades. Y en cuanto tiran sus habilidades, tenemos ese tiempo de acuerdo durante tres segundos en el cual, dependiendo de las unidades que tengamos que sean brujo, nos curaremos un 50% del daño, un 80% del daño, un 130% del daño. Es decir, necesitamos que nuestras unidades brujo casten sus habilidades para poder beneficiarnos de esta curación. Por lo tanto, la build de brujos no tiene un daño muy fuerte inicial y tampoco tiene un aguante muy fuerte inicial. Dependemos totalmente de que casten sus habilidades para poder sacar un buen daño y para poder sacar un buen aguante, una regeneración sustain, ¿vale? Continuada a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ¿cómo podemos perjudicar estas alianzas de brujos? Pues, muy fácil. Punto 1, si no pueden castear. Punto 2, si no consiguen llenar su mana. O punto 3, si vaciamos su mana. Y, ¿por qué no? Pues podríamos añadir un punto 4 en el que sería, lógicamente, como ya sabéis que los brujos necesitan unos pocos segundos para llegar a funcionar, matándolos muy rápido, ¿vale? Haciéndoles muchísimo burst que exploten en las unidades y no tengan tiempo de castear sus habilidades para así sacar ventaja de ellas. ¿Qué podemos hacer, entonces, para contrarrestar a los brujos? Vale, pues he preparado aquí una build de evasión, ¿de acuerdo? Porque si los brujos no consiguen acertarnos con sus autoataques, no van a cargar la barra de mana tan rápido. Por lo tanto, van a tener serios problemas a la hora de curarse. Es más, aunque consigan lanzar sus hechizos, si sus ataques no nos infligen daño, porque los evadimos, no se van a curar. Por lo tanto, tenemos aquí la build de evasión, ¿vale? Pura y dura, 9 evasivos a saco para tener ese 75% de evasión y poder perjudicar al máximo a los brujos. He puesto aquí a la izquierda todas las unidades, ¿vale? Que tenemos de evasivo y en caso de que hagamos un evasivo 9 y queramos completar con una décima unidad, tenemos todas estas opciones a la derecha, gente, ¿vale? En primer lugar, supongamos que queremos hacer una combinación más de aguante, de más tanqueo, con algo de daño zonal. Podríamos meter el DK y así completamos ese dragón caballero junto a Luna y junto a Pug, lo cual mejoraría nuestro frontline y nuestro aguante. Porque sí, vamos a ver, la build de evasivos está muy bien para contrarrestar a Warlocks, pero luego tenemos puntos débiles, gente. No tiene ni un frontline excesivamente fuerte, ni tiene tampoco una capacidad de hacer daño excesivamente fuerte. Por eso debemos de completar muy bien la build con unidades para completar esas alianzas que nos van a dar o daño o aguante. La segunda opción que tendríamos, ¿vale? Que lo he puesto aquí en la segunda fila, pues sería completar lógicamente con un cazador para tener esa alianza completada de cazadores y así tener algo más de DPS. Tenemos opciones como el Ican, que tiene muy buen burst ahora con los críticos. Tenemos el Sniper, ¿vale? Que está muy bien para rematar unidades. O tenemos la Medusa, que tiene en general un DPS muy alto, ¿vale? Tiene un sustain muy bueno a varios objetivos. O también podríamos completarla con asesinos para lo mismo. Nuevamente, rellenar esa carencia que tiene la build de evasivos con algo de DPS. En este caso, melee DPS. Meteríamos asesinos, tenemos la opción de meter un Slark, tenemos la opción de meter un Shandkin, que funcionan bastante bien con el Templar y la Phantom Assassin. O tenemos la opción de meter el Viper, que como unidad de asesinos no es tan potente como las otras dos, ¿vale? Pero, pues, completaremos esa alianza con el PUC, que, bueno, nos va a añadir algo de daño zonal y seguimos teniendo completada la alianza de asesinos. Ya que estamos jugando, ¿vale?, con unidades evasivas, sería muy, muy interesante tener objetivos escurridizos, ¿vale? Porque las unidades evasivas tienen un 100% de evasión durante los primeros 2, 3 o 4 segundos de batalla, dependiendo de la calidad de este objeto global, ¿de acuerdo? Esto sería lo idóneo, porque aunque las unidades evasivas sí que fastidian bastante a los Warlocks, lógicamente, al final la evasión sigue siendo un porcentaje, ¿vale? Puede saltar mucho o puede no saltar. En cambio, con este objeto global, nos aseguramos que los primeros segundos de batalla no vayan a meternos daño. Por lo tanto, no van a cargar su mana, más que del daño que metamos nosotros, por lo tanto, van a tardar mucho más en tirar las habilidades, por lo tanto, van a tardar muchísimo más en curarse. Recordar que podemos stackear el objeto global, ¿vale?, sumando su valor en el mismo tier, pues en el caso, por ejemplo, de que nos haya salido la que da 3 segundos y luego nos vuelva a salir, pues tenemos durante 6 segundos 100% de evasión a las unidades evasivas. Durante 6 segundos los Warlocks no nos van a poder dar con sus ataques, así que muy interesante, ¿vale?, coger stacke global para la build de evasivos. Lógicamente, no es necesario, gente, meter la build de 9 evasivos. Además, vamos a ser sinceros, en el meta actual, que es mucho más rápido, por los cambios que ha sufrido el juego en las últimas semanas, es muy difícil llegar a nivel 10 para tener 9 evasivos y una décima unidad con la que completar la build. Por lo tanto, se puede jugar perfectamente con 6 evasivos y completar la build, como ya he dicho, pues mejorando la frontline, mejorando el DPS o mejorando los zonales, dependiendo de lo que lleven nuestros rivales. ¿Qué pasa si no queremos jugar evasivos? Que puede ser perfectamente normal, no nos gusta la alianza de evasivos y decís, tío, no me gustan nada los evasivos, pues nada, yo voy a seguir jugando otras cosas, no pienso jugar esta build, por mucho que haga counter a warlocks, no os preocupéis, tenemos más opciones. Vamos a empezar, por ejemplo, con globales de alianzas, ¿vale? Malas intenciones, la curación del rival se reduce un 10, 15 o 25% por cada unidad despidada única que tengas, ¿vale? Esto solo ya hace muchísimo, muchísimo daño a los warlocks. Le vamos a reducir una burrada la curación, sobre todo, lógicamente, si sacamos la de 25%, porque, lógicamente, tenemos dos efectos en uno. Si estamos metiendo esta reducción de cura, quiere decir que tenemos unidades despiadadas. Si tenemos unidades despiadadas, es que estamos reduciendo su armadura. Por lo tanto, les vamos a hacer más daño. Las curaciones, para ser efectivas, necesitan que sus unidades vivan a lo largo del tiempo para ir curándose. Si sus unidades no tienen armadura, ¿vale? Reciben más daño de golpe, explotan, no se van a poder curar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, otra opción muy interesante es combinar esas malas intenciones que hemos estado viendo con unidades de despiadado. Es muy sencillo combinar dos unidades de despiadado, gente. Solo necesitaríamos cuatro de despiadado en caso, por ejemplo, de que lleven seis warlocks y tengamos que reducir muchísimo su curación y muchísimo su armadura, ¿vale? Para que sus unidades duren menos. Pero si se están limitando a jugar dos, cuatro brujos, es muy sencillo countearles simplemente con dos despiadados, que es muy fácil de meter dos unidades en la configuración, ¿vale? Si llevamos un cazadores guerrero, pues ladro y puje. Si llevamos un cazadores caballeros, pues el abadón drow. Si llevamos warlock también con caballeros, pues el abadón necro. O incluso si estamos jugando warlocks magos nosotros también, pues metemos el necro y el lich. También decir que no es necesario meter obligatoriamente unidades despiadadas. Si conseguimos un caer en desgracia, lo podemos hacer con unidades humanas, ¿vale? Que se consideran directamente unidades despiadadas y de esta forma hacer mucho daño. Aunque no está de más mantener humanos, porque así tenemos el silenciar y también tenemos el bajar armadura de despiadados y tendríamos todo. Reducción de cura, silenciar y bajada de armadura. Y ahora que estamos hablando del silenciar, vamos a ver más cosas que todavía pueden contrarrestar todas estas builds, ¿vale? Enfocadas pues a esa regeneración de vida, al casteo de los brujos. Lógicamente tenemos la alianza de humanos que les podemos silenciar. Si les silenciamos no pueden castear. Si no castean no generan ese beneficio de la alianza de curación. Aparte de los humanos que silencian, podemos hacerle mucho daño con builds de daño puro, ¿vale? Ya sea asesinos o ya sea magos. Si los reventamos antes de que consigan llenar su barra de mana. Si los explotamos al principio con un burst. O incluso en mitad del combate gente, ¿vale? Que tienen esa curación sustain. Si les metemos el daño de golpe a un personaje que tiene mil de vida. Le metes mil de daño. Por mucho que se esté curando 200, 200, 200, 200. Esa unidad te explota. Así que también es buena forma de contrarrestar a los brujos. Daño de golpe, ¿vale? Daño burst. Y como ya mencionaba al principio. Lógicamente aparte de hacerles el daño burst. De evitar que carguen el mana con esa build evasivos. También lo que podemos hacer es aturdirlos. Para que cuando tienen esos hechizos. Si tienen esos 3 segundos, ¿vale? Donde si pegan se curan. Que estén aturdidos. Tener control sobre ellos. Y no se puedan curar. Esto lo podemos conseguir con cualquier unidad, ¿vale? Que tenga control de masas. El barco de Kunkka, por ejemplo. El Tidehunter. Aunque ahora, gente, hay que subir el Tidehunter a 2 estrellas, ¿vale? Una estrella es bastante inútil. Porque solo tiene un radio de una casilla. Así que Tidehunter 2 estrellas. Y en general cualquier unidad, ¿vale? Que pueda aturdir. Si no tenemos un Kunkka. Si no tenemos un Tidehunter. Pues nos podemos valer mismamente de un Tini. Nos podemos valer mismamente de un Witch Doctor. O cualquier unidad que desactive su posibilidad de castear hechizos para que se curen. Pues por ejemplo, el Disruptor, ¿vale? Un Disruptor hace también bastante counter a las alianzas de brujos. A las estrategias basadas principalmente en brujos. Así que nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya sido de utilidad. Espero haber respondido bastantes dudas. Que he visto que me habéis dejado en comentarios en vídeos atrasados. Así también como en el chat de mi directo. Es que para aquellos que no lo sepáis. Suelo estar todas las noches en directo en mi Twitch. Yugo con 3y barra baja tv. Como decía, espero que os haya sido de utilidad la información que os he dejado en este vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Que de verdad se agradece un montonazo. Y suscribíos al canal, gente. Así no os perderéis nada relacionado con Dota Underlords. Cualquier cosa que queráis añadir. Que me queráis comentar. Que queráis sugerir. Que me queráis preguntar. Lo podéis hacer como siempre aquí abajo en la caja de comentarios. Porque siempre leo todas las cosas que me vais dejando. Deciros que tengo también un vídeo preparado. Donde vamos a hablar del meta. Que ha cambiado un montón. Como debemos de jugar ahora. Que se juega de forma bastante más agresiva y más rápida. Ya sabéis que si antes era, entre comillas, normal. Llegar a una ronda 38, una ronda 40, una ronda 42. Pues ahora se ha acelerado bastante. Debido a los cambios de los héroes. A los cambios de las categorías. A esa pérdida de vida adicional. Así que tengo un vídeo preparado, gente. Estad muy atentos al canal. Para que no os lo perdáis. Que creo que es bastante interesante. Dicho todo esto, me despido. Y hasta la próxima. Adiós.